Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a las dos horas más divertidas de la televisión mexicana. ¡Cuéntamelo ya! ¡Al fin! Con una buena hora, dos horas de dosis, de baile, de música, de diversión, buen humor, junto a nuestra invitada. ¡Ah, caray! Muy bien, muy contenta de estar de regreso con ustedes. Gracias a todos. El video se hace más grande con la presencia de nuestro experto en cine, Omar Reyes. Ya se la sabe, ya se la sabe, ya se la sabe, el de palomitas. Palomitas y para todos hay. ¿Qué traes? ¿Qué traigo? Bueno, vamos a hablar de un tipo que era mentalmente muy hábil para componerlas en el aire. Hablamos de chistes y albures. Poeta. Tú sabes de eso, ¿verdad? No, pero... ¡Ay, no! Era loco, era loco, era único. Hoy hubiera sido su cumpleaños. ¡Polo Polo! ¡Polo Polo! Y llegó el momento de hacer un viaje al pasado para recordar qué sucedió hace 33 años, en 1991, donde sonaba fuerte la siguiente rola. Precisamente, muchísimos años, 33 para ser exactos, sorprendían su propuesta. Finalmente, sus integrantes iniciaron como un grupo de diseñadores de moda, pero su gusto por la música los hizo saltar a la fama, dejándonos temas como... Locovox. Locovox. ¡Ay, Jimena! ¡Ay, Jimena! ¡Somos los que escuchamos! No, ya es de época. No, no, no. Hace 33 años todavía se sábado. 91 fue un año de luto para la música a nivel mundial. En el otro lado de la moneda aparecieron noticias buenas. ¡Ay, bien! ¡Vamos el amor! Y un 11 de julio de 1991, 33 años éramos... Bueno, sigamos con las telenovelas juveniles porque nos encantan. Un buen productor maletín pido. Tras las telenovelas Gaby Rufo y Lisa Echevón. La música un consentido de varias alegrías. En 33 años llegaba un cantante... ¡Eh! 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 Bueno, hasta 33 años la reina del rock. Bueno, cerremos con Emanuel. Esto es solamente un poco de lo mucho que pasaba hace 33 años en 1991. Oigan, y yo tengo una sopernota. ¡Ah, cariño! ¡Ya se la cuento! Oigan, Marcela Mistral admitió el distanciamiento con mi poncho de un índice. ¿Cómo? Pero se debe al nuevo proyecto en que el conductor está aquí en Canal 5. Llegamos hasta la cama del Capitán Team Infierno, donde nos platicó de todo. ¿Ya saben qué es? ¡De todo! Aquí ya estuvimos por ahí chismeando en maquillaje. Sí. Oye, eres hermosa. ¡Ay, qué hermosa! De verdad, pero a ver, cuéntanos la pura verdad de las sensaciones al ser parte de esta experiencia porque la gente la está recibiendo de una manera extraordinaria, de manera de pasiones. Estamos muy contentas. Mira, estamos muy contentos. Fíjate que yo creo que me tocó, yo estoy muy agradecida. A mí me tocó una época. Mi carrera empezó cuando no había trayectoria y una carrera bien diferente a la que se enfrentan los chavos de ahora. Hombre, impecable. Yo cometí errores, como se cometen en la vida, de elección, pero aún así está muy bien. Estoy muy agradecida. ¡Oh, no hay duda! ¡De disfrutar! Y hay otras cosas que son... El carrusel de horóscopos con mi querido Paco Secovia. ¡Adelante, Paquito! Así que nos diga nuestro horóscopo. ¡Para el cura! ¡Para el cura! ¡Para para el cura! Hermanos, levanten sus manos porque queremos escuchar sus corazones. Queremos escuchar lo más importante, su dinero. ¡Sí! ¡Nos impusen! ¡Allí! ¡Todos fin, pa original! ¡Venitamente gracias a su padre! ¡Ay, así! ¡Llegó momento de representación! ¡Del bien de la tierra! ¡Ya llegó el regreso! ¡Ya tengo el poder! ¡Júad! ¡El día del bastón milagroso! Ponte de piel humilde tuya, traes tu piel, pues tu dosis de corrientez. Así que más corriente y te los vas a sobrecargar más. A ver, mis hermanos, ya que sintieron el rigor del bastón milagroso, ¿quién quiere un milagro con el cura bombonete? ¿Y qué edad tienen? Uno tiene cuatro años. Y el otro, esta es cura, esta es la mujer. ¡La primera congregación de borrego! ¡Alabaré, alabaré, alabaré a mi señor! ¿Quieren más milagros? ¡Sí! ¡Cura bombonete! ¿Muchas estinguieron? Sí. ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque faltaban paputs. ¡Dios, te demás! Eres un hombre elegido, eres un hombre sabio. ¿Cómo decimos, pueblo bueno? ¡Se ve! ¡Se ve! Se ve, se ve, se ve. Hombre de cuerpo de perro parado, queremos saber cuál es tu segundo tema. ¿Qué? Sí. ¿Qué damos hoy los...? ¿Quieres que nos damos terapia? Sí, da cuenta a todos. ¡Stop, stop! Paren ahí, por favor. A ver, aquí no estamos en el programa de la doctora Polo. Llegaba a casa oliendo a jabón chiquito. ¡Hombre, la verdad! Cosa, saben una cosa. ¿Qué te que traes? ¡Hombre, la verdad! ¡Hombre, la verdad! ¡Está escurado! Ok, ok, ya escucharon. Caminando para no hacer charco. Vamos, todo el mundo. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos